En el ámbito de la FM no hay una conferencia, no ha habido una conferencia regional realmente de FM en la región 2, en la parte de América. Sí la ha habido en la región 1, por ejemplo, en Europa, en Ginebra en el 84, sí se hizo una planificación, pero en la región 2 realmente cada uno ha ido avanzando al ritmo que ha querido, también un poco propiciado e impulsado por la FCC americana, que son los que han dado los primeros pasos, y sí es cierto que no ha habido realmente una coordinación a través de una conferencia regional de la UIT. Colombia entonces ha hecho su planificación de espectro de FM con sus criterios y lo que sí tiene son acuerdos bilaterales, actualmente tiene uno con Ecuador y otro con Perú, pues para definir realmente, digamos, son pactos de no agresión, de cómo nos dividimos las frecuencias en las zonas fronterizas para que yo no te interfiera a ti, tú no me interfieras a mí. Con el resto de países no hay acuerdo bilateral, pero se van solucionando las incidencias que van saliendo, si es que las hay. Entonces, pero no hay un acuerdo firmado como tal que establezca cuáles son las frecuencias que utiliza cada uno. Pero, vamos, este ámbito se está aplicando sin mayor problemática, no hay grandes problemas en la región. Entonces, bueno, esto en cuanto al ámbito internacional y en cuanto al ámbito nacional de la regulación, pues quería comentar que, bueno, pues me parece importante, vamos, que la propia Constitución Política de Colombia ya apoya el acto de generar servicios de radiodifusión y de medios de comunicación en general. Entonces, el artículo 20 dice literalmente que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Y estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Entonces, es importante comentar que realmente se fomenta que exista una radio y que sea ese interés público del medio, pues hay que preservarlo. Y el artículo 75, a su vez, habla de que el espectro electromagnético es un bien público inajenable e imprescindible, sujeto a la gestión imprescriptible, perdón, sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. ¿Qué quiere decir? Porque al final, lo que decía antes, el espectro electromagnético es un recurso escaso. Hay pocas frecuencias y lo que hay que hacer es un uso, digamos que es obligación realmente de la Administración, hacer el mejor uso posible de ese espectro electromagnético y sacarle el mayor rendimiento posible. Dentro de la regulación, esto lo voy a pasar muy rápidamente, simplemente recordarles que la ley, bueno, cómo está regulado el sector, la ley 1341 de 2009, referida a la Redefusión Sonora, establece el régimen jurídico y los principios que debe regir la prestación del servicio. La ley 80 de 1993, que fue modificada posteriormente por la 1150 de 2007, deconstituye el Estatuto General de la Contratación y sustenta el proceso de contratación de las concesiones administrativas. Los decretos C-91 de 2010, 2618 de 2012 y 2453 de 2013, configuran la organización del Ministerio de las TIC y atribuyen competencias al Ministerio TIC en materia de radiodifusión sonora, en todo lo que tiene que ver con radiodifusión sonora, a excepción de la función del control técnico, de la comprobación técnica de emisiones, que eso pasa a la ANE, a la Agencia Nacional de Espectro. Esto es importante. Al final, el Ministerio hace toda la gestión relacionada con radiodifusión, es quien asigna las frecuencias y quien hace la gestión de espectro, pero, digamos que cuando se producen incidencias, cuando se hace un uso inadecuado del espectro radioeléctrico y asociado a radiodifusión, es la ANE la responsable de controlar esto y, en su caso, sancionar. El Decreto Ley 4.169 de 2011 es el que define el establecimiento y mantenimiento del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias lo que hace es que coge las atribuciones que la UIT da para las distintas bandas de frecuencias y, a nivel país, dice para qué se va a utilizar cada una de ellas y cuáles son las condiciones en las que se deben utilizar. ¿De acuerdo? Bandas de frecuencias, canalizaciones, etcétera. Y luego, la resolución 4.15 de 2010 del MINTIC es, bueno, pues se pide el reglamento del Servicio de Radiocomunicación Sonora. Y esto es realmente el reglamento el que establece todas las normas de cómo hay que ejercer, cómo se puede explotar el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, muy rápidamente también, voy a hablar de que el reglamento define los principios rectores de la prestación del servicio. ¿Bien? Define la clasificación de emisoras por gestión del servicio, si es directa o indirecta, por orientación de la programación, por el nivel de cubrimiento, tecnologías… Bueno, describe que hay distintas tipologías de radio dentro del país. Define también que para hacer uso de espectro en la banda de radiodifusión sonora se requiere un permiso. ¿De acuerdo? Se refiere a una concesión. Entonces, bueno, al final el espectro es público y nadie puede hacer uso de él si no hay un permiso por parte de la administración. Define también el plan de radiodifusión sonora y dentro del plan general de radiodifusión sonora está el plan de AM, está el plan de FM, los planes técnicos de AM y FM, quiero decir. Ya habla directamente del propio reglamento de los planes técnicos nacionales que planifiquen la radiodifusión sonora digital y los que usen nuevas tecnologías aplicables al servicio de radiodifusión sonora. O sea, ya prevé que habrá un plan técnico de radiodifusión sonora digital, que puede variar o no con respecto al analógico, después lo veremos. Y el plan técnico nacional de frecuencias, bueno, también define el plan técnico entre enlaces y estudios, bueno, qué frecuencias hay que utilizar para realizar los enlaces entre las emisoras y los centros y los estudios, vamos. Sistema de transmisión y distintivo de identificación de las estaciones, pues igual, unos identificadores únicos para cada una de las emisiones. Igualmente, el reglamento establece los mecanismos para la actualización de los planes técnicos, que no son estáticos, sino que pueden ir variando. De hecho, pues bueno, lo que se está planteando ahora en este caso con esta modernización de planes técnicos también es la posibilidad de que existan nuevas frecuencias. Entonces, se pueden modificar, esto no está escrito en piedra y no va a durar así toda la vida. Y luego, bueno, pues la política de concesiones, cuáles son los límites para evitar políticas de monopolio, bueno, pues el control previo de transferencias, opciones de arrendamiento de frecuencias, etc. Bueno, no de frecuencias, arrendamiento de concesiones. Las frecuencias no se pueden revender, ¿de acuerdo? Ni se pueden alquilar. Entonces, bueno, procesos de concesión, igual, establece que tiene que haber unos procesos mediante selección objetiva para que los nuevos solicitantes de frecuencias tengan las mismas posibilidades de acceder a las nuevas emisoras. Si decidimos que hay nuevas emisoras y se pueden licitar, pues entonces que sea plural la posibilidad de que cualquiera acceda a estas nuevas emisoras mediante un proceso de selección objetiva. Bien, esto es el reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora y luego están los planes técnicos. Bueno, los planes técnicos son las herramientas realmente que utiliza al final el, bueno, pues el reglamento y en este caso el ministerio para, es una herramienta para definir cómo hay que utilizar el espectro radioeléctrico en las distintas bandas y en cada zona geográfica. Cada una de las emisoras tiene unas, asocia unos condicionantes a cada una de las emisoras, ¿no? Para saber cómo tiene que emitir. Entonces, hay un plan técnico de AM y un plan técnico de FM. El contenido son relativamente similares, si ustedes lo han visto en el documento, el plan técnico nacional, pues van a ver que hay primero unas definiciones, una serie de parámetros técnicos y una serie de lineamientos que lo que definen es cómo hay que emitir, pues cuáles son las características, tanto en AM como en FM, cuál es el ancho de banda que uno tiene que utilizar, cuál es la máxima excursión de frecuencia que puede utilizar, cuáles son las tolerancias que se le van a poder permitir dentro de su emisión. Entonces, bueno, pues al final es cómo tiene que explotar el servicio, ¿no? Bueno, eso está en ambos sitios, tanto en AM como en FM. Y luego están los criterios. Ese plan técnico establece cuáles son los criterios para hacer la planificación de frecuencias. O sea, ¿cómo vamos a decidir que dos frecuencias o dos estaciones son compatibles? Bueno, pueden trabajar a la vez. Entonces, establece una serie de distancias de protección entre distintas estaciones. Lo que dice al final es que, bueno, que usted para una frecuencia, la 98.1, tiene que estar suficientemente alejado de cualquier otra emisora 98.1. Todavía hay una distancia de protección. Bueno, entonces, establece esos criterios de planificación y el propio plan, ya utilizando esos mismos criterios de planificación, pues ya ha hecho una distribución, una asignación de frecuencias. Lo que ha hecho es coger una planificación de frecuencias, quiero decir, y al final ha sacado en cada zona geográfica cuántas emisoras puede haber y con qué frecuencias tiene que utilizar. Gracias.